Solo debes dar lo mejor de ti Nada va a cambiar si no das lo mejor de ti Traficaron nuestra sangre y nuestros sueños Por eso jamás podrán volver a dormir Pero tú solo debes dar lo mejor de ti Nada va a cambiar si no das lo mejor de ti Negociaron nuestra voluntad Fingiendo que eran buenos Por eso jamás podrán dormir Por eso jamás podrán dormir Según la historia siempre nos han jodido Pero nos hemos levantado cuando hemos caído Tú y yo somos mucho más que algún puto partido Somos la identidad de un pueblo que está desunido A partir de hoy me declaro muy comprometido Y prometo que voy a hacer ruido De todo lo que ha sucedido De cada derecho violado De cada paisano caído De todo el que sale a la calle a ejercer su opinión Pero es reprimido Por mi hermana en Argentina Y los panas que están en suelo panameños Por llevarse todo lo que viví cuando era pequeño Por corrernos de casa como si fueran los dueños Les juro que no volverán a conciliar el sueño Pero tú solo debes dar lo mejor de ti Desde el más grande empresario Hasta el que venden es ti Los que viven en el barrio Los que vienen del country Somos la misma gente y todos nacimos aquí Que derecha ni que izquierda Ya basta de esa mierda Hay que recuperar lo que queda antes que se pierda Si no das lo mejor de ti Nada va a cambiar Porque no es un peo de gobierno Sino cultural No es un peo de gobierno 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 No es un peo de gobierno